Me alegra mucho que estén conectados, que estén aquí presentes y entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a hablar sobre dimensiones del lenguaje. Yo sé que la lectura a algunos les gusta, a otros les parece aburrida, pero sabemos que la prueba es toda de lectura, sea la materia que sea, entonces es algo fundamental que tenemos que aprender para identificarnos solo las preguntas del lenguaje, sino también las preguntas de todas las materias. Si no entendemos lo que se nos está diciendo, pues no vamos a entender qué se nos está preguntando, ¿cierto? Entonces por eso es bueno aprender. La clase pasada, para los que no estuvieron, hablamos un poco sobre la comprensión lectora, hablamos sobre qué es un texto, dijimos que un texto es aquello que comunica algo, no son solo las palabras, sino aquello que comunica un mensaje y que para que haya ese mensaje tiene que haber un emisor y un receptor. En este caso vamos a ver las dimensiones del lenguaje, que son unas categorías que tenemos que aprender a visualizar y a entender para saber de qué se nos está hablando. De pronto al principio esto les puede sonar muy teórico y como que, como así, pero ya van a ver que en la práctica es algo que es muy, que lo hacemos siempre, solo que no somos conscientes de eso, lo que siempre les he dicho, ¿no? Entonces, a ver, continuamos. Listo. Para poder prepararnos al momento de responder las preguntas de la prueba Saber 11, es importante tener en cuenta que existen unas dimensiones del lenguaje que es importante aprender a reconocer para entender qué nos están evaluando. Entonces, las dimensiones que se evalúan en la prueba son tres. Vamos a hablar de tres dimensiones de la prueba. La primera de ellas es la semántica. Tal vez ustedes hayan escuchado hablar de esa palabra por ahí en las clases de español. La segunda es la sintáctica, que también deben haber escuchado y esto se marca mucho en la organización de la educación y el lenguaje. Y la tercera también es pragmática. Espero que hayan escuchado estas tres palabras y si no, entonces que aprendan a reconocer. A veces se nos confunden mucho estos términos porque suenan un poco engorrosos, porque suenan hasta a veces un poco filosóficos, pero la idea es tenerlos claros en nuestra cabecita porque les cuento que la prueba de lenguaje está compuesta y evalúa estas tres dimensiones. ¿Sí? Entonces vamos a entender un poco qué es eso de semántico, sintáctico y pragmático. Aquí yo tengo un vasito y esta es mi forma de explicar. ¿A qué vamos con esto? Aquí hay un vaso con agua, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a lo semántico estoy hablando de contenido, de significado, ¿sí? Entonces estamos hablando del contenido de los textos, el agua que hay dentro del vaso. Ese es el contenido de los textos, el tema, lo que nos dice, eso es lo semántico, contenido. ¿Listo? Entonces, semántico, agua, contenido. Ahora, vamos a ver qué es lo sintáctico. Lo sintáctico es nuestro vasito, es decir, el lugar donde está recogido nuestro contenido, la estructura. Cuando hablamos de algo sintáctico, estamos hablando de la estructura en donde está recogido eso. Entonces, ahí es cuando hablamos de tipologías textuales. Ustedes han hablado y me han preguntado, profe, vamos a ver texto expositivo, vamos a ver texto narrativo, vamos a ver texto filosófico o argumentativo. Eso que ustedes llaman texto argumentativo, expositivo, es la estructura. ¿Cómo se acomodan las ideas para dar un contenido? Entonces, en ese caso, nuestro vasito es la estructura y el agua que hay dentro de ese vaso es el contenido. Eso es lo sintáctico y semántico. Ahora, hay otro gran elemento que es la pragmática. La pragmática tiene que ver con, aquí puse un muchachito, la persona que escribe ese texto, la persona que recibe ese texto y el contexto en que fue construir. Yo les decía la clase pasada, todos los textos tienen un propósito y esto me lo van a escuchar siempre hasta que se cansen de mí, pero no me voy a cansar de repetirlo. Todos los textos tienen un propósito, todos leemos con un propósito y dentro de ese propósito existen creencias culturales, sociales, visiones del mundo, clases sociales, políticas, económicas, todo eso que nos rodea y que nos hace comunicarnos de una forma u otra. Entonces, lo pragmático tiene que ver con todo ese contexto. Entonces, el señor es el contexto, es decir, él es el que elabora a través de una estructura para ofrecernos un contenido. Eso es lo que quiere decir lo pragmático. ¿Listo? Ese es el orden de ideas entre semántico, sintáctico y pragmático. ¿Por qué es importante aprender esto? Porque la prueba evalúa estas tres dimensiones. Siempre va a evaluar contenido, que es lo que más notoriamente vemos porque siempre nos pregunta sobre el tema, qué entendimos, qué es lo que dice el autor. Eso es de puro contenido. También evalúa estructura, que es de, que tiene que ver un poco, digamos, con lo gramatical. Pero ustedes saben, y yo les decía en la clase pasada, que el IPES no evalúa la gramática teóricamente. Es decir, no nos va a preguntar cuál es la función de un adjetivo, ni cuántos tipos de verbo hay, ni nada de eso. Eso no es lo que nos interesa ni lo que le interesa a la prueba evaluar, sino que interesa que ustedes relacionen todo esto, lo pragmático, lo sintáctico y lo semántico, para que establezcan cuál es la hipótesis de ese texto, con qué propósito, y uno pueda ser crítico frente a lo que lee. Es decir, si es válido, si no es válido, si de verdad me sirve para mi vida o no. Eso en el mundo en general. Y en la prueba para saber identificar argumentos válidos, inválidos, propósitos, si una estrategia está bien usada o no, si el contenido corresponde o no, con respecto al título. Les decía en la clase que pasada que no todos los textos que se ponen en la prueba saben, están bien elaborados, sino que hay algunos que se contradicen entre ellos mismos, o tienen algunos prejuicios, falencias, todo eso lo vamos a ver más adelante y también con la práctica. Pero lo que quiere la prueba es que uno se vuelva crítico ante la lectura e identifique. Y para volverse crítico hay que conocer de estructura, contenido y contexto. ¿Listo? Entonces sigamos. Vamos a otra cosa. Además de estas dimensiones del lenguaje, existen niveles del lenguaje. Entonces, tengamos clara una cosa. Unas son dimensiones del lenguaje y otras son niveles del lenguaje, que permiten avanzar en la comprensión del texto que estamos leyendo y darle sentido a su propósito. Entonces, ¿cuáles son esos niveles? Y ustedes espero, y esto sí que espero de verdad que los hayan escuchado en sus clases o en su vida general, en su aprendizaje de la lengua en sí. Estos niveles son. El literal, el inferencial y el crítico. Estos son niveles del lenguaje. Los otros serán dimensiones del lenguaje y estos son niveles del lenguaje. Entonces, mucho hemos escuchado de pronto, mientras nos enseñan en las clases, de lo literal. Usamos mucho la palabra literal, ahora todo es literal, ¿no? Entonces, literal. Te digo eso, literal. Entonces, tenemos que aprender a saber qué es eso de literal, qué es eso de inferencial y qué es eso de crítico. ¿Cierto? ¿Por qué estos niveles? Y se llaman niveles precisamente por eso. Porque permiten ir avanzando, como los niveles, hacia la comprensión total del texto. Entonces, la prueba, además de evaluar los semánticos, los sintácticos y los pragmáticos, evalúa niveles literales, inferenciales y críticos. Sí, hay como dos cosas que se cruzan ahí. Usualmente se piensa que lo literal es lo más fácil, ¿no? Pero tenemos que aprender que el literal también tiene algunos niveles. O sea, hay niveles de más fácil a más difícil en lo literal, hay niveles de más fácil de lo inferencial y más difícil de lo inferencial y en el nivel crítico también hay cosas muy fáciles y otras más difíciles. Todo tiene sus niveles, ¿sí? Esto es como yo les decía al principio en la primera clase, esto es como una cebollita que vamos destapando y destapando y destapando. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso del nivel literal. El literal. Evalúa elementos de ubicación, de información, resúmenes, ideas principales y temas. Entonces, usualmente lo literal tiene que ver con esa información que está ahí, encimita del texto y que uno la descifra, o sea, con las palabras que lee y no tiene que ir un poco más allá. Entonces, en esto es ubicar información, usualmente saber quién es, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Ese tipo de información que está ahí presente, que es solo ir a buscarla en el texto y ubicarla y ya esa es la respuesta. Eso es un nivel literal. Se pregunta en la prueba por qué la prueba aborda todos los niveles. Entonces, no vayamos a creer que porque es una prueba de lectura crítica solo nos van a preguntar cosas muy difíciles. Para saber que nosotros estamos leyendo bien, tenemos que saber que estamos yendo paso a paso por todos los niveles. Entonces, uno no aprende a correr y después a gatear, ¿cierto? Como que siempre el pierdo aprende a gatear, aprende a caminar, después corre, después salta y bueno, así. Entonces, así mismo, la prueba saber 11 en lectura crítica tiene que dar cuenta de que estamos pasando por todos esos niveles. Así sean muy básicos. Como yo les decía, a veces uno no es consciente y uno pasa muy rápido lo literal y se va de uno a lo inferencial, que es lo primero que uno hace cuando lee un texto que es saber el tema. Y eso ya es otro nivel, ¿cierto? Como la idea general del texto. Entonces, el primer nivel es lo literal, ubicar información, poder hacer un resumen del texto, de qué me está hablando, algunas ideas principales que están presentadas ahí, que son diferentes a veces a las tesis de los textos argumentativos, lo vamos a ver más adelante. Y el tema principal también, a veces, cuando son textos muy fáciles, como textos explicativos de cómo construir una cometa. Pues ya el mismo título ya me está dando el tema, entonces es literal. Ahí es literal. Vamos al siguiente nivel entonces. El inferencial. ¿Qué es esto del inferencial? El inferencial es interpretar la información, ahí ya me meto yo como persona que leo a interpretar, ya estoy poniendo todo lo que sé en mi cabecita en contacto con el texto. Entonces, trata de interpretar la información y se relaciona el conocimiento previo con el dado por el texto. ¿Eso qué quiere decir? Yo les decía que nosotros todos en la vida tenemos un conocimiento previo, más en saber once se supone que nosotros ya hemos adquirido un conocimiento que debe ser como común para todos. Entonces, uno ya empieza a relacionar lo que sabe con lo que nos está diciendo el texto, ¿sí? Para saber, para poder llegar a ese nivel crítico y para poder interpretar la información. Un texto no nos va a explicar todo paso a paso, porque así no serían textos supremamente largos, ¿cierto? Sino que el autor entiende que hay cosas que supone que todo el mundo sabe, a veces sí lo sabemos, a veces no, y a partir de eso escribe su texto. Sirve para elaborar conclusiones. Una cosa muy importante, en la prueba fijo siempre sale, es saber encontrar la conclusión de un texto, saber qué es una conclusión, y reconocer el lenguaje figurativo. ¿Qué es eso del lenguaje figurativo? Cuando uno dice, y eso está mal usado, uno dice, literal me estoy asando. Pues literal no me estoy asando porque si no estaría colgada como un pollo dando vueltas. Eso no es literal, eso es figurativo, estamos usando mal el literal. A un lenguaje figurativo sería, uy, está haciendo calor como un horno, ¿cierto? Pues ese man es tan broto como un burro o algo así, está haciendo un, está queriendo decir un mensaje, pero no lo está diciendo de manera literal, sino que está usando como un tipo de metáfora para decir otra cosa. Eso es el lenguaje figurativo, y por supuesto no es literal. Se trata de que, de que uno aprenda a reconocer lo que se está diciendo, ir más allá de eso, de esas letéricas que están puestas ahí. Lo último es el nivel crítico. El nivel crítico es a lo que queremos llegar, o sea, ya vamos. Crítico. En este nivel se determinan las intenciones del autor, por qué un autor escribe eso, por qué lo escribe de esa forma, para qué lo escribe, para quién lo escribe. Esas son las intenciones del autor. Sus estrategias, cómo lo escribe. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo semántico, sintáctico, pragmático? Ahí nos vamos a lo sintáctico, a la estructura del vasito, por qué usa cierta estrategia, por qué me ponen la imagen de una chica en vestido de baño en la playa para venderme un cereal fitness que el de un hombre en la piscina de su casa, no sé. Son diferentes estrategias de contenido, de, digo, de estructura, disculpen, de estructura, para hacerme llegar un mensaje. Contexto social. Hay unas cosas que van enfocadas a un contexto social, o sea, tienen el propósito de llegar a una gente que a otra, ¿cierto? Ya sea por el lenguaje que se usa, por la palabra, el nivel de conocimiento, ese es el contexto social, o también depende de la persona que lo escriba. Desde que puedo yo saber que ese personaje corresponde a un contexto social determinado y no a otro. Y otra permite crear un juicio sobre lo leído, que es saber lo que les decía, si tiene argumentos válidos, si los argumentos que da realmente están sosteniendo la tesis que él visionó. Y además, y esto ya es un paso más allá de lo que evalúa el IFES, pero es algo que tenemos que hacer en nuestra vida, saber si sí nos comemos el cuento o no. Así un poco burda la cosa. Para no comer entero. Ahí sí, como yo les decía, no es siempre estar de acuerdo con lo que me dice el otro, o si me están hablando del aborto, del matrimonio homosexual, no es decir, yo estoy de acuerdo o no si no podré evaluar si eso que me dice él está bien sustentado o no. Y de ahí yo decido si sí o si no, pero pues después de hacer una lectura crítica y de saber entender y valorar el punto de vista de ese que me está exponiendo. Eso en todos los casos, ¿no? Desde la lectura del artículo de opinión del editor del tiempo hasta la cartelera de la esquina del paradero del bus que me invita a tomar aguardiente. O sea, todo tiene un propósito, de todo me tengo que hacer un juicio, entonces ese es el nivel crítico al que queremos llegar. ¿Listo? Entonces ahí ya está. Tenemos dos cosas. Una, dimensiones del lenguaje, semántico, sintáctico y pragmático, y otra, niveles del lenguaje, literal, inferencial, crítico. Hacia allá va la prueba, ¿no? Le damos entonces a ver. Vámonos de una a los ejemplos. Para entender de lectura hay que leer. No nos queda otra cosa, ¿no? Entonces para poder saber de qué estamos hablando, cómo interpretar y todo eso, tenemos que leer. Y mucho de mi clase va a ser lectura porque pues es lectura crítica. Entonces vamos a leer este fragmento de 100 años de soledad. Carajo, gritó. Macondo está rodeado de agua por todas partes. La idea de un macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo, inspirada en el mapa arbitrario que dibujó José Arcadio Buendía al regreso de su expedición. Lo trazó con rabia como para castigarse a sí mismo por la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar. Pero esta vez Úrsula se anticipó a sus designios febriles. Predispuso a las mujeres de la aldea contra la veleidad de sus hombres, que ya empezaban a prepararse para la mudanza. José Arcadio Buendía no supo en qué momento ni en virtud de qué fuerzas adversas sus planes se fueron enredando en una maraña de pretextos, hasta convertirse en pura y simple ilusión. Sólo cuando empezó a desmontar la puerta del cuartito, Úrsula se atrevió a preguntarle por qué lo hacía, y él le contestó con una cierta amargura. Puesto que nadie quiere irse, nos iremos solos. Úrsula no se alteró. No nos iremos, dijo. Aquí nos quedamos porque aquí tenemos, porque aquí hemos tenido un hijo. Todavía no tenemos un muerto, dijo él. Uno no es de ninguna parte mientras no tengan muerto bajo tierra. Úrsula replicó con una suave firmeza. Si es necesario que yo me muera para que se queden aquí, me muero. José Arcadio Buendía no creyó que fuera tan rígida la voluntad de su mujer. Trató de seducirla con el hechizo de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso, pero Úrsula fue insensible a su clarividencia. En vez de andar pensando en tus alocadas novelerías, debes ocuparte de tus hijos, replicó. Míralos como están, abandonados a la buena de Dios, igual que a los burros. Bueno, dijo, diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones. Bueno, esto es adaptado de Gabriel García Márquez y en Años de Soledad. ¿Listo? Entonces, veamos ya ejemplos de preguntas. En el texto, quien grita, carajo, Macondo está rodeado de agua por todas partes, es A, el narrador, B, José Arcadio, C, el autor de Úrsula. Esta pregunta es una pregunta claramente literal, ¿no? ¿Por qué literal? Porque si nos devolvemos al texto, podemos ir de una vez al lugar donde está la expresión que nos dicen, carajo, gritó, es lo primero que hay en el texto, ¿no? Entonces, Macondo está rodeado de agua por todas partes, la idea de Macondo prevaleció, bla, 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 inspirada en el mapa arbitrario que José Arcadio, buen día, regresó en su exposición. Entonces, uno ya sabe que esta palabrita que, esto que está acá, lo dijo don José Arcadio, buen día. Entonces, es una pregunta muy sencilla de lo que estábamos hablando antes, nivel literal, y además es semántica porque habla del contenido del texto. O sea, solo ir, ubicar quién dijo eso, y ya. Volvemos. Entonces, ¿cuál es la respuesta claramente? La ve, como están diciendo, José Arcadio. Claramente es esa, está anodada tampoco para mucha complicación, estamos en un nivel de lenguaje literal, ahí vamos. Veamos otro. De acuerdo con las acciones de las mujeres en el texto, podemos decir que el autor caracteriza a las mujeres a través de Úrsula, ¿cómo? Supersticiosas, debido a que su accionar responde a un sistema de creencias. Ve, optimista, porque piensa que en el futuro la comunidad gozará de cosas buenas. C, decididas, puesto que cumplen sus propósitos aún ante lo que parecía un hecho. Y de autoritarias, ya que mandan a las demás personas sin importar lo que piensen. Veo es que esta pregunta ya, dejó de ser literal, o sea, esto no lo vamos a encontrar escrito en el texto tal cual, como de pronto la pregunta anterior que era buscar solo la información, sino que ya tenemos que hacer otro proceso mental. Entonces, ya aquí vamos a un nivel de inferencia y además un poco más allá, nos vemos a lo crítico de una vez, que es caracterizar a las mujeres a través del personaje de Úrsula. Entonces, ¿qué pasó con Úrsula, no? En la historia. Entonces, uno puede irse armando su mapa mental, como les decía, una de las claves de las herramientas de cómo leerla para hacer comprensión lectora, ¿no? Entonces, uno se va al punto. Úrsula se anticipó a sus designios febriles. No sé qué es febriles, digo, o sea, digamos, alguien puede decir, no sé qué es febriles, no me quitan ni me ponen ese texto. Entonces, bueno, da igual. ¿Qué hizo Úrsula? Predispuso a las mujeres de la aldea contra la voluntad de los hombres, ¿no? Entonces, tal vez les digo, oiga, no, y acá no nos vamos. Y además, además, dejó que José Arcadio hiciera toda su preparación para irse y después le dijo no nos iremos, aquí hemos tenido un hijo ya, y yo acá me quedo así, tenía que morirme. Entonces, hay varias marcas textuales que nos dicen, que nos dan una pista para responder. Tan rígida la voluntad de su mujer, con una suave firmeza. Úrsula fue insensible a su clarividencia. Entonces, ya sabemos, ¿no? Le damos entonces de nuevo las opciones. Ah, supersticiosa, debido a que su acción responde a un sistema de creencias. Vemos que el texto, ¿quién es supersticiosa? No es Úrsula, es José Arcadio el que le dice que me diga que vamos a hacer tal cosa, es como que trata de mostrarle un mundo fantástico. No es Úrsula, entonces la respuesta no es. Ve optimista, porque piensa que en el futuro la comunidad gozará de cosas buenas. Nada en el texto nos muestra que ella diga como no, nos vamos a quedar acá porque aquí nos va a ir muy bien, porque siento que esta tierra va a ser la mejor y más adelante veremos que las cosas mejoren. No. No hay nada de ese tipo de cosas que nos hagan sustentar la idea de que puede ser optimista, ¿no? Todas las opciones se sustentan en el texto. No en lo que yo pienso, ¿no? Sino en lo que está escrito en el texto. Yo puedo decir, no es que las mujeres somos muy optimistas, pero no me están preguntando por las mujeres en general, sino por las del texto, por Úrsula como representación de mujer. Ahora, C, decididas, puesto que cumplen sus propósitos aún ante lo que parecía un hecho. ¿Qué pasa con esta opción? Vemos que José Arcadio ya creía que era un hecho que se iba, ¿no? O sea, él empezó a empacar, él hizo todas sus cosas hasta que Úrsula le dijo, oiga, es que yo no me voy a ir, aquí nos vamos a quedar. Y él le dijo que no, que nos vamos, y le dijo, no, así me tengo que morir. Entonces vemos que, aunque parecía un hecho, que se iban a ir, él ya cumplió su propósito, que era no alejarse de ahí, convenció a todas las mujeres y se decidió a quedarse, ¿no? La opción correcta en este caso y en esta pregunta es la C. Las caracteriza a todas a través de Úrsula como una, como decididas. ¿Qué pasa con la opción de autoritarias? Ya que mandan a las demás personas sin importar lo que piensen. Muchos se pueden ir por ahí, pero entonces hay que aprender a leer el texto un poco más allá de lo que nosotros pensamos. Aunque puede parecer que Úrsula es autoritaria, ¿sí? Ya que dice que yo me quedo acá si me muera, ella no está diciendo, es decir, no está mandando a José Arcadio, no está, no se ve en el texto que ella haya dicho a las mujeres, oigan, nos vamos a quedar porque yo digo, no me importa si a ustedes quieren o no, ¿no? Sino que ustedes ven que hay marcas del lenguaje que dicen, nomás al decir eso de una suave firmeza, como que... fue insensible a la clarividencia, como que le dijo, oiga, preocúpese por sus hijos en vez de estar preocupándose por lo otro. Uno ve que Úrsula, aunque es decidida ante su decisión, no es mandona ni no le importa lo que piensen los demás. Eso no se ve en este fragmento del texto, no lo podemos sacar de ahí. Cuando nos dicen que ella convenció a las mujeres, no nos dicen cómo, ¿cierto? Solo nos dijo que ella las predispuso ante sus hombres y así fue que decidió que se quedara. Y cambió el hecho que ya estaba decidido que era que se iba. Entonces, por esa razón no puede ser la D, y es la C. Y la última que vemos acá es, de acuerdo con lo dicho en el texto, para Úrsula, José Arcadio es un hombre. Entonces, aquí ya nos vamos a la caracterización de un personaje, del personaje, no de la representación de José Arcadio como hombre, sino de él, como él. Entonces, y para alguien, ¿no? No para nosotros, no para el autor, no para el pueblo, no para los hijos, sino para Úrsula. Para Úrsula, José Arcadio es un hombre A, visionario, puesto que comprende las maneras en que Mahondo logrará el desarrollo. B, analítico, ya que ha pensado en las desventajas de vivir en un terreno peninsular. C, dócil, porque tiene en cuenta la opinión de otros, sin importar su propia voluntad. D, alocado, pues deja llevar por ideas aligeradas, sin reflexionar en torno a ellas. Bueno, les leo la última, que no sé qué pena con ustedes. Alocado, pues se deja llevar por ideas aligeradas, sin reflexionar en torno a ellas. Y aquí yo estoy tapando algún acerto. Entonces, ¿qué pasa con esta pregunta? De acuerdo con lo dicho en el texto para Úrsula, José Arcadio es un hombre, entonces, ya no más habiendo respondido las otras preguntas, y teniendo en cuenta lo que pasó en ese fragmento del texto, sabemos qué pasó con José Arcadio, qué pasó. Él tenía decidido hacer una cosa y al final hizo otra, ¿cierto? Eso, ¿cómo lo deja? ¿Como un visionario? Puede que se hubiera podido caracterizar como un visionario la primera parte del texto, puesto que él decía que quería salir de ahí porque era una península y ir más allá y como que ser un poco fantasioso y ese tipo de cosas, pero al final terminó quedarse. Entonces, más que un visionario, en la totalidad del texto, él no lo es. B, analítico, ya que ha pensado en las desventajas de vivir en un terreno peninsular. O sea, en el texto nunca se nos muestra que José Arcadio sea reflexivo y le diga, oiga, Úrsula, no, no nos quedemos acá porque mire que de pronto nos inundamos, no hay dónde conseguir comida, quedamos incomunicados, no. Sus, además, los argumentos que le da a Úrsula son como de fantasía. Seducirla con el hechizo de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso, ¿cierto? No es nada como muy de convencerla con razones de las ventajas ni nada, sino es algo más fantasioso. Entonces, analítico no es que lo sea, ¿no? C, todo sí porque tiene en cuenta la opinión de otros sin impulsar su propia voluntad. Pues sí porque al final se queda. Le pesa más la opinión de Úrsula que la opinión de él mismo, la opinión de todos los hombres, la visión que tenía él de irse por la fantasía de otro lugar. Y a pesar de que tenía toda la voluntad de irse, que desarmó casi toda la casa, al final se quedó. Entonces, la opción C es correcta. D, alocado, pues se deja llevar por ideas aligeradas sin reflexionar en torno a ellas. Pues tampoco podemos irnos hasta catalogarlo de alocado, porque si hubiera sido un poco alocado se hubiera ido. Creo yo, ¿no? Hubiera dicho como no me importa el chavo milagro. Pero él reflexionó, vio a sus hijos que estaban allá criados como burros y le digo, oye, que me vengan a ayudar. Entonces, por esa razón la opción correcta es la C. Dicen que cómo reconocer al narrador del autor, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El autor claramente es la persona física que escribe el texto, ¿cierto? Que habla de, que escribió Cien Años de Soledad, que en este caso es Gabriel García Márquez. Y el narrador es la persona que cuenta la historia, ¿sí? Lo vamos a ver. Y esto va a ser más claro cuando veamos textos narrativos. El narrador puede ser de muchas maneras. Puede ser un personaje, puede ser alguien que está por fuera de la historia, puede ser alguien que es un testigo, ¿sí? Entonces, yo puedo ser un narrador si les cuento lo que me pasó en el bus o que un señor en el banco se me atravesó y no hizo la fila. Y yo no estoy, no estoy inventando esa historia, sino que se las estoy contando nada más, ¿cierto? Entonces, la voz del narrador. Suelen confundirlos mucho en los, en los, en las pruebas. Entonces, digamos, en esta pregunta que dice, ¿quién dijo tal cosa? Entonces, ojo, porque toca tener en cuenta, y esto es un elemento que vamos a ver, ¿quién es el narrador de la historia? ¿Quién es el personaje que habla y quién es el autor? El autor escribió la historia, ¿sí? Pero él no es el mismo narrador. El narrador, en este caso, es una persona externa que nos está diciendo qué dijo José Arcadio. Sí, son como tres voces en una. ¿Y cómo sabemos que eso lo dijo, que lo dijo un personaje? ¿Por qué? Y aquí ya viene un elemento sintáctico, lo que les decía de estructura, porque tenemos un guión. Y los guiones nos indican que algo fue dicho por un personaje. Esta palabra no la dijo Gabriel García Márquez, no la dijo el narrador, sino que la dijo José Arcadio. Él dijo, carajo. Y aquí nos especifica un grito, ese grito lo dijo el narrador. Eso lo vamos a ver un poco más claramente cuando veamos tipos de narradores.